Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Una vez que ya conocemos los resultados de la elección presidencial, podemos estar en condiciones de analizar cuáles serán los principales retos que enfrente la nueva Administración Federal de inmediato. Lo primero es la situación de las finanzas públicas, ya que de acuerdo con algunos analistas, el próximo gobierno va a heredar un país con un agujero financiero que limitará el margen de maniobra para el mismo. El déficit, el cual ha sido impulsado por el gasto social, altos costos de endeudamiento y el aumento de los costos en los proyectos estrellas del actual sexenio, hacen que el nuevo gobierno desactive la problemática con una de dos, o recorta los gastos o hace un aumento de los impuestos, ya que la otra opción que tiene sería incrementar la deuda. Las obras insignias del actual sexenio deberán de estar concluidas y la operación deberá de buscar que sean sostenibles. De esta forma se convertirían en una situación que puede no ser carga para las finanzas públicas. El T-MEC tendrá que revisarse en el 2026, también tendrá que iniciar ya el análisis, ya que en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y habrá que ver quién será el nuevo presidente. La revisión deberá de buscar los mejores términos para nuestro país, de tal forma de que siga siendo un bloque importante el del norte, Canadá, Estados Unidos y México, y aprovechemos la relocalización de los suministros en las cadenas de valor. Morena obtuvo la presidencia, la mayoría de las gobernaturas en juego, el Senado y la Cámara de Diputados, y deberá trazar una ruta clara, creíble y sostenible de políticas públicas que garanticen la certeza de las inversiones y continúe el crecimiento económico del país. Gracias. 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 Gracias.